Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Gloria y les doy la bienvenida a un nuevo Insta News. En este Insta News vamos a estar hablando de muchas novedades que vienen para Instagram, pero vamos a estar hablando así, súper cortito y rápido. Hemos estado viendo cómo nos aparece en nuestras stories el sticker del año del tigre. Y sí, señores, resulta que el año nuevo chino es a principios de febrero y por eso Instagram siempre lo celebra con stickers súper bonitos. Y decirles que estos stickers nos están dando más alcance porque al utilizarlos se abre una burbuja aparte dentro de nuestras stories que acumula todas las stories que han utilizado ese sticker y por eso estamos teniendo el doble de exposición, no solo la que sale en nuestra burbujita, sino también la que sale en la burbujita del sticker del año nuevo chino. Entonces es por esto que el año del tigre, que significa confianza, nos está trayendo muchísimo alcance a nuestras stories. Yo ya les había subido un short que se los voy a dejar también aquí arriba por si lo quieren ver donde les había contado sobre los avatares en Instagram. Sí, señores, nosotros ya habíamos hecho un video hace mucho tiempo donde les enseñé a personalizar los avatares de Facebook. Pues resulta que ahora tenemos los avatares, o sea, los mismos avatares, pero en Instagram y todo esto viene como parte de su estrategia del metaverso, de este lugar digital en donde vamos a poder comprar, interactuar, jugar, hacer muchísimas cosas utilizando nuestra personalidad de el avatar en 3D. Por eso es que le podemos cambiar la ropa, ponerle nuestro peinado, nuestras facciones, lo pueden personalizar y la idea es que ustedes encuentren un sticker que se llama avatares, tanto en su configuración como en sus stickers de las historias. Y a través de ese pues van a poder utilizar los stickers de avatares que ustedes ya han hecho, si no pueden hacer uno nuevo y personalizarlo de la manera en la que estamos viendo aquí. Ya se está probando en ciertos países, entre esos en México, en Estados Unidos. Así que si tú ya lo tienes, por favor déjame abajo en los comentarios qué tal te ha parecido. Pronto viene toda esta idea del metaverso y tenemos que estar preparados con nuestro avatar listo. Los lives cada vez cogen más fuerza y es por eso que ahorita vamos a poder programar lives y la programación de ese live va a quedar abajo de nuestra biografía. De tal manera que si una persona quiere acordarse de cuál fue el día que dijiste que ibas a hacer un live, solo tiene que entrar a tu perfil y ahí va a estar listado. También si lo toca puede establecer un recordatorio y también viene una actualización en donde tú vas a poder compartir ese recordatorio en tus historias o lo vas a poder mandar externamente a Twitter y a otras redes sociales para que la gente sepa que vas a hacer un live en Instagram y venga directamente. Y listo amigos, estas fueron las Insta News de hoy. Déjamelo abajo en los comentarios si te gustó, si ya las conocías y por supuesto suscríbete a este canal para que no te pierdas nuevas Insta News. Chao.